Quiero dedicársela con todo mi amor y mi cariño a este guerrero que tengo aquí a mi lado. Y a todos mis muchachos que se han dado una batalla dura conmigo. Y estas lágrimas que tengo no son de dolor, son de alegría, de tener una agrupación tan hermosa. Muchachos que pese a las luchas que me han tocado, han estado fieles ahí conmigo. Por eso yo hoy les ratifico mi decisión, que lo dejaré el día que Dios me lleve. Pero si Dios no dio esto, no voy para dejarnos envergüenza. Si Dios no dio zona 8, el 8 se llama fe, en la Biblia significa fe. Y este grupo se llama zona de fe. Y la gloria es para ti, Padre. Sé que nunca me has abandonado. Y no lo harás ahora. Y no lo harás ahora. Y no lo harás ahora. Y no lo harás ahora.